Las encuestas le dan ganadora de las elecciones, pero también dice que no sumaría con el PSOE una mayoría para gobernar como la que tiene ahora. ¿Se ve gobernando con Ciudadanos? No. ¿Cree que si Ciudadanos tiene que elegir entre usted y Vox, elegiría gobernar con Vox y con el PP? Bueno, es muy difícil ponerse en esa situación, pero verdaderamente yo no me veo en absoluto gobernando con Ciudadanos. Pues creo que hay unos programas electorales que además, y más que unos programas, fíjate lo que yo os diría, hay unas experiencias de lo que ha sido este gobierno en el que nosotros no hemos contado con el apoyo de Ciudadanos, ni muchísimo menos. Es decir, Ciudadanos se ha implicado en el bloque de derechas, es decir, nosotros en líneas generales, pues Ciudadanos y el PP han votado juntos en todo lo sustancial, en todo lo determinante. Aunque haya habido en algunos casos que han podido tener un cambio. Pero ese pequeño cambio que tenía Ciudadanos, yo creo que ha podido verse, a lo mejor insinuarse, unos años atrás, ahora está claro. Es decir, yo creo que lo que ha significado el que Ciudadanos acepte gobernar en Andalucía con Vox y con el PP, pues ha determinado que Ciudadanos forma parte de la derecha conservadora, de algo que no tiene nada que ver con el proyecto de Más Madrid ni con mi proyecto personal, nunca. Yo podría gobernar con Ciudadanos, nunca. O sea, prefiere irse a casa antes de gobernar con ellos. Claro, claro, sí, no sé, no tiene ningún sentido, aparte de que me parece que Ciudadanos nunca estaría tampoco dispuesta a gobernar conmigo.